Mi papá es el mejor Mi papá sale a trabajar, es muy responsable mi papá Todos los días sale a trabajar, es muy responsable mi papá Mi papá es el mejor, es muy fuerte y me ama Mi papá es el mejor, lo quiero con todo mi amor Mi papá es el mejor, es muy fuerte y me ama Mi papá es el mejor, lo quiero con todo mi amor Mi papá es el mejor, mi papá, mi papá Siempre me lleva en sus brazos Mi papá, mi papá, mi papá es el mejor Mi papá, mi papá Siempre me lleva en sus brazos Mi papá, mi papá Todos los días sale a trabajar, es muy responsable mi papá Mi papá es el mejor, mi papá, mi papá Es muy fuerte y me ama Mi papá, mi papá Mi papá es el mejor Mi papá, mi papá Lo quiero con todo mi amor Mi papá, mi papá Mi papá es el mejor Mi papá, mi papá Mi papá, mi papá Es muy fuerte y me ama Mi papá, mi papá Mi papá es el mejor Mi papá, mi papá Lo quiero con todo mi amor Mi papá, mi papá Mi papá es el mejor Mi papá, mi papá Es muy fuerte y me ama Mi papá, mi papá Mi papá es el mejor Mi papá, mi papá Lo quiero con todo mi amor Mi papá, mi papá Mi papá es el mejor Mi papá, mi papá, es muy fuerte y me ama Mi papá, mi papá, mi papá es el mejor Mi papá, mi papá, lo quiero con todo mi amor